Durante estas fechas la afluencia de personas aumenta y las fronteras no son la excepción. Decenas de turistas deciden visitar los países vecinos para salir de la rutina y tomarse un descanso. Pero quienes no lo hacen son los criminales y las carreteras son algunos de los puntos donde estas personas cometen sus ilícitos. Y el trayecto que conecta El Salvador y Guatemala siempre se mantiene bajo la mirada de las autoridades. Nosotros hemos hecho procesos de coordinación que no van solo encaminados a avisar a la policía de Guatemala que turistas salvadoreños van hacia allá. Algo que está bastante comprobado es que nuestras carreteras son muy seguras. En Guatemala el enfoque está encaminado a que nuestros turistas tengan una atención de emergencia y que puedan recorrer de forma segura en tránsito hacia los lugares de vacación allá. La Policía Nacional Civil de Guatemala también está en constante vigilancia de sus carreteras. Pues hay una serie de denuncias de turistas que durante su viaje son blanco de los delincuentes. Sin embargo, ese país espera contrarrestar estos delitos. Guatemala, al igual que El Salvador, organiza un plan operativo donde se hace mayor presencia en carreteras. Cualquier persona que viaje va a encontrar mayor presencia de autoridades, autoridades de turismo, autoridades de seguridad vial. Nadie está exento de un asalto en la carretera pese a los controles de las autoridades. Sin embargo, se recalca que los casos que se han suscitado son acciones aisladas. Escobedo dice que ante cualquier hecho hay que denunciar. Podrían haber más que no se denuncian. Nosotros invitamos que si alguien se siente afectado o abusado por un tercero, sea autoridad o no sea autoridad, que se presenten ante autoridad competente en Guatemala antes de salir del país. Y si ya salieron, no duden en hacerlo a través de la Embajada de Guatemala. No se descarta que pandillas se muevan en las zonas fronterizas y cometan este tipo de actos en contra de los viajeros. Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocedores de esta problemática, han aumentado sus acciones en conjunto. Hay de todo. Puede haber delincuencia de una forma o puede haber organización de pandillas. Las autoridades de policía de los tres países hemos visto del Triángulo Norte, en fechas recientes hemos visto un incremento en los operativos en contra de cualquier tipo de crimen. Si usted va a viajar fuera de El Salvador, debe de ponerse en contacto con las autoridades consulares correspondientes y tomar las precauciones necesarias para que pueda disfrutar esta época. Este es un reporte de Ingmar Batres.